¡Oh, yeah! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, tan cerca! ¡Ciantre! Y otra vez vuelvo a ganar. Vamos a hacer otra cosa. Sí, deberíamos. Tengo una idea. Vamos a hacerle una broma a Alex y Jason. ¡Gan idea! Tengo algo. Dense la vuelta, chicos. ¡Ja, ja, ja! Esto funcionará perfectamente. ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Hagamos la broma! ¡Ey! ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Hermoso! ¿Qué es esto? ¡Miren, chicos! ¡Abra cadabra! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Oh, oh! Sí, bien. ¡Ayuda, ayuda! ¡Sácame! ¡Sácame de aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Ayúdame! ¡Necesito salir de aquí! ¡Alcánzanos si puedes! ¡Váganos, chicos! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Jason, ayúdame! ¡Jason! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡No puedo salir de aquí! ¡Jason, ayuda! ¡Ayúdame! ¡Jason, ayuda! ¡Ayúdame! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¿Qué pasó, Alex? ¡Alex! ¿Qué pasó? Jason, tienes que atrapar a los chicos con el disfraz para yo poder salir de aquí. ¡Está bien, Alex! ¡Los atraparé! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde están esos niños disfrazados? ¿Dónde están ellos? ¡Ven aquí! ¡Te voy a atrapar! ¡Sí! ¡Te tengo! ¡Oh, no! ¡Revelemos quién es! ¡Ayúdame! ¡No sabía que eras tú! ¡Sí, era yo! Estábamos gastándole una broma a Alex. ¡Está bien! ¡Es hora de explotar los globos morados! ¿Qué pasó? Bueno, Jason me atrapó, así que ya sabes. ¡Gracias! ¡Y vamos! ¡Sí! 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 ¡Ahora atrapemos al naranja! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ey! ¡Vuelve aquí! ¡Por aquí! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Eh, tú! ¡Bien! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Veamos quién es! ¡Oh, yeah! ¡Ay, no! ¡Es Edan! ¡Es hora de estallar los globos naranjas! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Me atraparon! ¡Aquí tienes a Alex! ¡Gracias! ¡Cuida tus oídos! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Ja, ja! ¡Vayamos a atrapar al verde! ¡Sí, chicos! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Atrápelo, atrápelo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Te atrapamos! ¡Ustedes lo tienen! ¡Buen trabajo! ¡Revelemos quién es! ¡Ja! ¡Revelemos quién es! ¡Oh! ¡Es Zack! ¡Tenemos todos los valores! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Ok, Alex! ¡Me atrapaste! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Corran! ¡El último! ¡Sí! ¡Sí! ¡Salí! ¡Eso fue muy divertido! ¡Sí! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Mira este acuario! ¡Nosotros tenemos tantos peces! ¿Listos para poner todos los peces? ¡Sí, vamos! ¡Vaya! ¡Esto es genial! ¡Vaya! ¡Amo a mi pez! ¡Yo también! ¡Deberíamos conseguir algo de comida para peces! ¡Buena idea, Heidi! ¡Consigamos la comida! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, ya! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Mi pez! ¿Dónde está mi pez? Jason, ¿te llevaste mi pez? Por supuesto que no. Estaba contigo. Voy a ir a buscar mi pez. Está bien, te ayudaré. ¡Fichy! ¡Fichy! ¡Vuelve! ¡Fichy! 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 ¿Dónde están? ¿Dónde podrían estar? ¿Aquí? No. ¿Aquí? No. ¿Vamos a buscar en la cocina? Sí, vamos. No los podemos encontrar en ninguna parte. ¡Mis peces se han ido! ¿Los tuyos también se han ido? ¿Pero cómo pasó esto? Creo que alguien se los llevó. ¡Vamos afuera! ¡Ese debe ser él! ¡Atrápalo! ¡Atrápalo! ¡Se salió con la suya con nuestros peces! ¡Tengo una idea para recuperarlos! ¡Buena idea, Jason! ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos algunos peces nuevos y con estos peces vamos a pescar al hombre verde. ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Ahora escondámonos y esperemos a que venga el hombre verde! ¡Ok! ¡Ahora escondámonos y esperemos a que vivo! ¡Ok! ¡Al Rachel de paz! ¡Gracias! ¡Aquí es donde están todos nuestros peces! ¡Vamos a buscarlos! ¡Sí, vamos! ¡Ey, tú! ¡Devuélvelos! ¡Ahora nunca más volverá! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Choca a esos cinco! ¡Nananana! ¡Vamos a buscar nuestros peces! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya tenemos todos nuestros peces! ¡Tomemos una mano llena de ellos! ¡Te extrañé! ¡Estoy muy feliz de tenerlos de regreso! ¡Pero ahora es el momento de decir! ¡Mmm! ¡He comido estas papitas! ¡Yummy! ¡Wow! ¡Uh-oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡La gran mancha verde ha vuelto! ¡Oh, no! ¿Qué es lo que quiere la gran mancha verde de mí? ¡Oh, yo creo que quiere mis papitas! ¡Oh, yeah! ¡Ja, ja! ¡No puedes tener mis papitas! ¡Oh, yeah! Voy a comerme a mis papitas ¡Yay! Ahora puedo relajarme y comer mis papitas ¡Yay! ¿Quién será? ¡Es una entrega! ¡Está pesado! ¡Paso a paso! ¡Esto está demasiado pesado! ¡Tendré que empujarlo! ¡A ver! ¡Finalmente me puedo sentar y disfrutar mi película! ¡Con mis papitas, por supuesto! ¡La gran manchave está de vuelta! ¡Está de vuelta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¡Se está comiendo mis papitas! ¡Necesito llamar a la policía! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Hola! ¡911! ¡Por favor, vengan rápido! ¡La gran mancha verde volvió! ¡Se está comiendo mis papitas esta vez! ¡Cinco minutos! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡La gran mancha verde volvió! ¡Necesito atraparlo esta vez! ¡Finalmente! ¿Entonces la gran mancha verde volvió? ¡Sí! Creo que está en la caja ¡Ven conmigo! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Ve! ¡Afuera! 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 ¡Ve! ¿Estás segura de que está aquí adentro? ¡Sí! ¿Segura? ¡Sí! ¡Segura! ¡Atrápalo de una vez por todas! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Por allá! ¡Ese es él! ¡Atrápalo! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Es esta máscara otra vez! ¿Otra vez? ¡No, no, no, no! ¿Cuándo lo vamos a atrapar? ¡Ya no sé! ¿Pero sabes qué? Tomaré esto para investigar Te dejaré saber qué pasa Está bien, espero que encuentres algo rápido Vamos a hacerle una broma a Alex ¿Están listos? ¡Vamos! ¡Máscaras! ¡Hagámoslo! ¡Bien! ¡Hagámoslo! 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 ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes? Soy yo, Heidi. Soy yo, Jason. Soy yo, Zidane. No sabía que eran ustedes. Eso fue gracioso. Alex, tenemos un divertido, divertido, divertido reto para ti. Pero es muy difícil. Si ganas el desafío, tenemos un gran premio para ti. Muy bien. Suena bien para mí. Espera aquí, Alex. Vamos a preparar el desafío. ¡Vamos! Hagámoslo, chicos. Pastel de chocolate blanco. Si Alex gana el desafío, se lleva el pastel. ¡Vamos! Vamos, hagámoslo. ¡Alex! ¡Alex! Tu reto está aquí. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el reto? El reto es, tienes que atraparnos a los tres para ganar un premio increíble. ¡Oh, eso va a ser fácil! ¡Empecemos! ¡Woohoo! Voy a atraparlos. ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Ustedes son rápidos! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Te tengo! ¡Tengo el primer color! ¡Amarillo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Bien, ya que me atrapaste, es hora de reventar los globos amarillos. Ok, veamos. Quédate aquí. Ok, veamos. ¿Listos? ¡Ya! ¡Sí! ¡Eso es uno! ¡Dos! ¡Los amarillos se han ido! ¡Sí! ¡Wow! ¡Eso se veía bien! Muy bien, ahora es el momento de atrapar al rojo y el verde. ¿Por dónde vamos? ¡Por aquí! ¿Viste a alguien? No, no hay moros en la costa. Bien, me voy. Yo me quedaré aquí. Lo van a atrapar. ¡Shh! ¡Te tenemos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Queda uno más! ¡Sí! ¿Están listos para explotar los globos rojos? ¡Sí! ¿Estás listo, Alex? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora la segunda! ¡Oh, yeah! ¡Una capa más para revelar el premio! ¡Yay! ¡Muy bien! ¡Vamos a coger el último color! ¡Vámonos! ¡Espera! En realidad vamos por ese lado. ¡Muy bien! ¿Crees que está adentro? Creo que sí. No lo sé. ¡Mira tu izquierda! ¡Ahí está! ¡Espera, espera! ¿Qué? ¡Espera! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tengo un regalo para ustedes. ¡Oh! ¡Flores! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Está escapando! ¡Agárrenla, agárrenla! ¡Es rápida, rápida! ¡Agárrenla, agárrenla! ¡Wow! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve! ¡Oh, no! ¡Venga! ¡Sí! ¡Venga! ¡Hady! ¡Te tenemos! ¡Sí! ¡Oh, caramba! Creo que es hora de recoger el premio. ¡Eso creo! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Segunda fila! ¡Segunda fila! ¡Segunda fila completada! ¡Muy bien, Alex! ¡Es hora de recoger tu premio! ¡Uh! ¡Veamos qué es! ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Es mi pastel favorito! ¡Te lo mereces! ¡Voy a compartir esto con todos ustedes! ¡Sí! ¡Uh! ¡Vamos a comer pastel! ¡Me encanta el pastel! ¡Wow! ¡Es un hermoso pastel! ¡Lo sé! ¡Es tan delicioso! ¡Mmm! 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 ¡Gracias por vernos! Adiós chicos, espero que hayan disfrutado de este video No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte ¡Adiós! ¡Nos vemos!